Quítate, 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 quítate Me estaba quitando Has sido tú que te has desviado Eso sí, tengo que ir para la derecha Pero que asco No, pero que asco Muy bien Y me choco con el almendro Tengo un almendro demasiado grande Muy buenas gente, yo soy Clicerón y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite modo creativo Gente, para vos traigo un slide imposible Ya que lo petasteis de like el video anterior He querido traer otro video más Y este es un slide imposible Muy pero que muy difícil, tan solo tenemos un nivel Pero menudo nivel, menudo nivel Además, este video tiene un reto de 4.000 likes Para cuando salga el mapa completo Intentar hacerlo La verdad es que después de esto vais a flipar un poquito Por cierto gente, ya sabéis que podéis apoyarme poniendo el código Clicerón en la tienda de Fortnite Y de esa manera vuestra skin sonreirá un montón Vamos a hacer una ronda de saluditos a todos aquellos que me han dado una captura por Twitter De alguna compra que hayáis hecho con mi código Que por cierto, estáis petando todas las tiendas A ver si llegamos a los 14.000 personas con el código Clicerón Porque actualmente somos 10.300 personas Está la cosa ahí, ahí No sé si vamos a poder completar el reto, eh Un saludo para Jeremy, para Bieldo, para Pablillo Para Caesoane, para Iván, para Juan Manuel y para el Nevio Muchísimas gracias por comprar con el código Clicerón en la tienda de Fortnite Espero que a partir de ahora ganéis todas las partidas Y además de eso, que vuestras skins sonrean un montón Y una vez dicho esto, reventad el botón de like, suscribíos Marcar el notificador que tiene en la descripción También tenéis mi cuenta en Instagram ahí abajo Y ahora sí que sí, dentro del video Bueno, gente, estamos aquí con el Clicerón y con el Xoxi ¿Qué tal estáis, compañeros? ¡Toma! ¡Uuuu! Que felicidad tienen estos Porque tienen el código que se hicieron activado en la tienda de Fortnite Pero el Xoxi Tengo una noticia que darte Estamos en un Sly ¡Imposible! ¿Cómo te sientes, el Xoxi? ¿Qué? Que estamos en un Sly imposible Que no te lo he dicho ¡Me encanta! ¿Eso sí? ¿Uy? ¿El tomatite? ¿El tomatiti? ¡Ay, el Xoxi, pero no llores! ¡El Xoxi, que confiamos en ti, el Xoxi! ¡Pero si eres un guerrero! ¡Soy un tomate! Mira, ¿sabes a mí lo que me han dicho? ¿Qué te han dicho, el Xoxi? Consuelo de mucho Consuelo de tonto ¡Oh, no! Creo que no era así, el Xoxi Creo que era mal de mucho Consuelo de tonto Pero bueno, a tu... A tu refrán, un tomatí ¡A ver, no! ¡Ojo, ojo! ¡Oh! ¡Se lo ha pasado! Tres monedas que ha conseguido, ¿eh? Tres moneditas A ver... Pero he tenido una idea He tenido una idea ¡Ojo, que he cogido cuatro! ¡Uf! Bueno, ya he muerto Ah, no, he cogido tres Es difícil el mapa, ¿eh? O sea, el A que... Esto realmente es un teaser Y quiero decir una cosa Si este vídeo llega a 4.000 likes Que es una borrada Que es muchísimo Y si llegáis a 4.000 likes Cuando saca el mapa completo Lo intentaremos pasar Por cierto, muchísimas gracias a todo el apoyo Que habéis demostrado En el vídeo del slide de Hesgrant Que aquí arriba Tenéis una tarjetita Y ya veréis que vídeo más guapo Así que venga Continuamos, compañero ¡Vamos! Me dejo al almendro Me dejo al almendro Empieza, ya empieza Yo aquí voy empatado con Jesús ¡Lessossi! Gasco de pavo A mí nadie se pasa este mapa Si yo no me lo paso, no se lo pasa a nadie No es difícil el mapa Como para que encima el Lessossi Se ponga en medio, ¿sabes? Se ponga en medio Lessossi, quítate Lessossi, quítate ¡Lessossi! ¿Me he quitado? Sí, te has quitado Te has quitado una mierda ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Me estaba quitando! ¡Has sido tú que te has desviado! ¡Lessossi, tengo que ir para la derecha! Es que tiene una cabeza, tío Que ojalá pudiera matarlo Lo peor de todo es que no podemos matarlo al tomate ¡Eh, eh, eh! ¡Me doy emoción! Vale ¡Eh! Llego, eh, llego, eh ¡Uy! ¿No llegan? ¡Vamos! Pero... Hay un problema ¿Cuál? ¡Que no llego! ¡Buena! Piensa en mí y se alargará Buah, tío Es que tengo que cambiar la forma de jugar Para pasarme este mapa, yo creo Porque agacharse y levantarse tan rápido Esto es malo para el cuerpo, ¿lo sabéis? ¿Por qué te lo ponen en teclas lo de agacharse y levantarse? Porque igualmente con teclas vale fácil Es lo mismo de velocidad Así que he puesto ¡La rueda del ratón! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Pero tecla quiere decir del ratón Las teclas lo mismo Lo que es la rueda Las teclas son iguales de denta ¿Entiendes? No Y por cierto No sé qué ha pasado Pero me he muerto Lo sé si Porque te estaba hablando Y no me he concentrado A ver si le tío Me ha quitado todo No, en verdad ¿Sabes por qué ha sido? ¿Por qué? Porque ha salido mi sexy voz No creo Lexoshi No creo que fuera eso No creo que fuera eso No, ya se ha subido ¡Ay! ¡Por poco! ¡Por poco! ¡Lexoshi! ¡Me cago en 10! ¡Iba perfecto! ¡Iba perfecto! Y se ha puesto en medio Es que tiene un tomate tío Que flipas Le lo juro ¡Quita! ¡Ya es difícil el mapa! ¡Lexoshi! ¡Ya! 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 A ver Va bien Muy bien Y me choco con el almendro ¡Un almendro demasiado grande! ¡El cerebro! ¡No! ¡Ya lo sabía! Vale, vale, vale Aquí Hielo ¡Eh! ¡Eh! Había un turbo Tío ¡Había un turbo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Piojo! ¡Freno! 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 ¡¿Por qué?! ¡He frenado demasiado rápido! ¡Tío! ¡He frenado demasiado! Jesús ¿Qué pasa? ¿No se te ha desactivado el código? Creo que no ¿Eh? ¡Lexoshi creo que lo activa ayer, eh? Ayer lo ha activado ¡Y guau! De verdad, eh Mi equis se han puesto super felices, tío Porque se desactiva cada 15 días ¡Oh! ¡Es que es muy importante! ¡Oh! ¡Fui super rápido! ¡Vamos! ¡No quiero morir! 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 ¡Pero cuántas moneditas has pillado! ¡22 lleva! ¡Muchas! ¡Pero ha muerto! ¡Guau! ¡No! ¡Hacía falta la velocidad! ¡Eso hay que hacerlo a toda velocidad, loco! ¿Por qué no intentas pasarte el mapa? Porque sé que no me lo vaya a pasar Y entonces prefiero trolear ¿Y si intentas coger una monedita más que Arsiles, tío? ¡Ojo! ¡Sin que hacer nada te has muerto, eh! ¡Lo hago! ¡Es la mía, es la mía, es la mía, es la mía! ¡Ay! ¡Me he quedado trabado! ¡No! ¿Qué ha pasado? Bueno, más o menos Monedita extra Bueno, hasta ya no llego Ni de broma Ni de broma ¡Eh! ¡Estoy viendo el cartel! ¡Estoy viendo el cartel del final del mapa! Pero, de Ceci, lo tengo pillado ya, tío Soy un máquina de los Slides ¿Durrías que yo soy un máquina de los Slides, Ceci? ¡Pero no solo tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No! ¿Sí o no? ¿Ha dicho que lo tiene, no? No, pero después ha dicho ¡No! ¿Entonces eso es un sí o eso es un no? Eso creo que es un no ¡Qué asco de vida! ¡Qué asco de vida! Era la recta final, loco La recta final era Me pego ¡No llego, no llego, no llego! Yo quiero retar a mis suscriptores A ver si son capaces de pasarse este Slides Y si se lo pasan Que me manden una foto por Twitter ¿Por Twitter o por Instagram? Pero si Instagram lo tienes petado Pero da igual Me nombran en su historia, por ejemplo Y así si me salen Voy a estar pendiente Pero para eso te has de seguir en Instagram, eh ¡Claro! Por eso mismo Pero le sosis Todos me siguen, yo creo Yo creo que no, eh Porque tienes casi 200.000 en YouTube Y no tienes ni 10.000 en Instagram ¿Cómo puede ser eso? Porque la gente no te está apoyando La gente no me quiere ver en Instagram el GP de esto, tío No, no, yo creo que si no te... Mira, si hoy mínimo... ¿Cuántos tienes ahora? Ahora mismo tengo casi 5.000 yo creo Pues si no llegamos hoy a 6.000 Yo creo que has de dejar... ¡A 6.000 en Instagram! Si, has de dejar de poner webcam Porque la gente es que no te quiere ver la cara ¿Qué? ¿La cara? Lo sé si que lo hago Lo sé si que lo hago ¡VAMO! ¡Pero qué asco! ¿No? ¿Pero qué ha pasado? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Se voy! ¡Se fue! ¡Se fue! Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no Esto... Para ti... Escúchalo bien y siéntelo Yo me entro en el Shashi Te espero tomándome un zumito, ¿vale? Me voy a tomar un zumito aquí ¡Uy, qué rico! Que después de lo que acaba de pasar No quiero... No he sido descansando Te llama, te fue la canción, ya verás ¿Cómo que te fue? ¿Te fue? Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza mía Hay almendró Nadie contesta mis preguntas Porque nada me queda Sin él Te fue, te fue El perfume de sus cabellos Te fue El murmullo de sus silencios Ya con él se te fue Eso sí, ya, ya De verdad O sea, ya, ya, ya Nexoshi Ya está, ya está Madre mía, Nexoshi No callaba Hoy Tenemos que llegar a 6.000 en Instagram Somos casi 5.000 Lo conseguiremos En vuestras manos quedan Mira, os voy a dar 5 segundos Para que le deis a seguirme en Instagram Tenéis aquí abajo en la descripción mi Instagram Y atención que este va a ser un intento bueno Así que quítate Vale Que lo voy a hacer por la gente de Instagram ¿Eh? ¿Ya? ¿Me habéis seguido en Instagram? ¿Habéis tenido tiempo? Pues esta va a ser la buena Ahí va Qué perfección Qué calidad Cállale, Nexoshi Si es que ha sido cantar y liarla Cantar y liarla Cantar y liarla Mira, Nexoshi, si no cantas Mira, Nexoshi Lo va a hacer por la gente de Instagram ¿Vale, Nexoshi? ¿Qué? Si no canta No canta Simplemente disfruta del momento Vale ¿Vale? ¿Vas a disfrutar del momento? Espérate un momento Que me estoy bajando los pantalones Para quitarlo del momento Gente de Instagram Va por vosotros ¿Vale? ¿Es grande? Va a llegar Va a llegar Ha llegado Ha llegado Si ¿Lo tiene? ¡Lo tengo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Síii! Como no vayan a seguirte a Instagram ¿Cómo no vayan a seguirte a Instagram? Gente Ahora mismo se merece ¿Vamos? ¿Aquí qué ponemos? ¡Ah, sí! jesús herón en la tienda de fornite gg hay que decir que me dejo una moneda que voy a ir a cogerla ahora si yo te puedo 39 monedas chaval bueno a ver 40 eh a ver 40 vale no acaba la partida mi mapa mas dificil normal que decía que era insano es imposible hacer esto yo le he hecho gracias a toda la gente que me ha apoyado en instagram no digas que por eso y esto no me lo pasaba eh y no es por mi canción he bebiado para decir nada vale eso si jajajaja asi que bueno gente repetad un boton de like suscribios, marcar los tímecate en la descripción también tenais en el canal hacia el site si hay en el exceso si en la descripción y ahora si que si hasta el siguiente video adiós seeefue la vida con el seeefue seeeeefue seeefue y desde entonces Que sigue cantando si me he pirao